Yo creo que todo el mundo debe probar que nadie sabe la capacidad que tiene hasta que no lo hace. Todo lo que uno tiene que tener es el amor que hace falta para criar un niño, porque en realidad mientras tú lo tienes es tuyo. Es como si tú tuvieras un hijo propio. Ana es una madre de cuidado de crianza temporal que abrió no solamente las puertas de su hogar, sino también las puertas de su corazón a dos hermanas que sufrieron maltratos por parte de su madre. Ellas buscaron apoyo en este programa en busca de un lugar más seguro. En Georgia, cerca de 11.000 niños actualmente están en el programa de crianza temporal y la cifra sigue aumentando. Un foster parent es una persona que cuida a los niños cuando están en la tutoría del gobierno. Unos niños que, por ejemplo, en el caso mío estuvieron maltratados, entonces el gobierno se los quita a los padres y entonces nosotros somos como unos padres temporarios. Mientras el caso se resuelve, están en mi casa. Mi esposo viaja internacionalmente y entonces yo tengo una casa grande. Me siento todavía joven suficiente como para poder darle una vida muy buena a unos niños. Y siempre dije que en el día de mañana, que ya llegó, hace dos años que estoy haciendo esto, tengo dos hermanitas en mi casa que las cuido mientras el caso se resuelva. Los niños que son remitidos por el gobierno al programa de cuidado de crianza o foster care a menudo son niños que han enfrentado experiencias difíciles y traumáticas, por lo que deben ser alejados temporal o en algunos casos definitivamente de sus padres. Lo que más ocurre es la negligencia y los problemas con las drogas. Cuando yo las cogí tenían dos y cinco años. Son hermanas, son de Latinoamérica y me las traen. Lo que es DFACS, que es el gobierno, te las trae. Ellos te llaman, te dicen, por ejemplo, tengo estas niñas que les hace falta un hogar. Te dan un background bastante chico, pero lo que ellos saben hasta el momento. Y entonces tú dices si estás dispuesta a cogerla o si no. Todos los servicios que hacemos obviamente es para todos los niños, para todas las familias que necesitan ayuda, no necesariamente para los latinos. Lo que sí tenemos es muchas personas que trabajan con nosotros, que hablan español, y muchas de las veces si necesitamos alguna ayuda, hay que decir psicológicamente, y no tenemos a alguien aquí, podríamos contratar a un intérprete que nos ayude con ese servicio. Pero específicamente para la comunidad latina, creo que no tenemos algo específicamente así como para nosotros mismos. Además del apoyo en español, la División de Servicios para la Familia y los Niños de Georgia, brinda una variedad de recursos que incluyen asistencia financiera, asesoramiento, programas de educación y capacitación para ayudar a las familias a manejar los problemas que llevaron a que sus hijos quedaran bajo custodia del estado. A veces nos vienen recién nacidos. Literalmente vamos al hospital y traemos a los recién nacidos a nuestra oficina, a una casa hogar. A veces hay niños que vienen bajo nuestra custodia y tienen 17 años, ya me lo van a cumplir los 18. Pero los padres de cuidado pueden escoger qué edad quieren cuidar. El estado de Georgia se enfrenta a una escasez de padres de crianza, lo que significa que muchos niños son colocados en hogares de grupos u otros alojamientos temporales. Esto puede ser una experiencia difícil para los niños que a menudo se sienten aislados y solos. De vez en cuando ella se pone emocional y ella es como muy callada. A ella no le gusta mucho hablar de lo que siente. Entonces tengo que, en el caso mío, yo por ejemplo la siento delante de mí, la aguanto en las manitos y le digo, ¿qué te pasa? Ella se pone triste, por ejemplo, y normalmente me dice nada. Yo sé que, por ejemplo, ayer tuviste a tu mami, tú te pusiste triste por eso, que te gustaría, que te gustaría cambiar. Háblame, yo estoy aquí para ayudarte de la manera que yo pueda. Yo nunca he querido ser su mamá, como, tú sabes, quitarle su mamá para yo ser la madre. Ella me dice, tía, pero sí he hecho el papel, he desenvuelto el papel que me ha hecho falta en el colegio, en los médicos, en todas partes. Yo la he tenido que llevar al hospital ahí en varias oportunidades y siempre he estado ahí para apoyarla, cuidarla, quererla. Sí nos hacen falta muchísimos padres de crianza latinos, que sean como nosotros, que tengan las mismas costumbres. Yo diría que todo va mejorando. La división también se enfoca en los esfuerzos de reunificación, trabajando para reunir a los niños con sus familias biológicas siempre que sea posible. Nuestra prioridad es reunir a los niños con sus padres. Es nuestra prioridad número uno. Ese es nuestro trabajo. Y los padres de crianza les explicamos eso a ellos. Nosotros vamos a ayudar a los padres biológicos y ustedes nos tienen que ayudar a ayudarles. Si en un dado caso los padres no pueden, por algún caso no pueden recuperar a sus niños. Segunda opción es buscar a parientes, buscar a familiares que estén dispuestos a cuidar de sus propios familiares. La división trabaja estrechamente con los padres de crianza, proporcionándoles capacitación y apoyo para ayudarlos a cuidar a los niños en sus hogares. También brinda acompañamiento psicológico, pues muchas veces el vínculo que se hace entre padres de crianza y los niños se vuelve muy fuerte. Yo siempre supe que iba a haber un final. Lo mismo si regresaban con su mamá o si no regresaban con su mamá. O sea que yo siempre estuve sabiendo que iba a haber un final. Pero ya cuando yo estoy viendo que está llegando, me está dando mucho trabajo. Ana siempre estuvo dispuesta a brindarles el amor y el cuidado que necesitaban estas hermanitas para sanar y desde entonces se ha convertido en parte vital de sus vidas. Su mayor recompensa, como ella misma lo dice, es ver la felicidad y el cambio de vida de estas niñas. Yo no sé que te pueda decir que algo ha cambiado de antes de tener a las niñas o ahora. Sí sé que las niñas han cambiado en la manera de que ellas pueden ver que hay un futuro mejor para ellas. Que la vida que ellas tenían antes con la vida que tienen ahora es diferente. Y lo que yo espero es que yo les haya podido abrir ese mundo, que estén mirando la vida con unos ojos diferentes. Si usted o alguien que conoce está interesado en ser un padre de crianza, comuníquese con la División de Servicios para la Familia y los Niños de su Estado.